Música Hola gente de YouTube, yo soy Kiko, un nuevo gameplay para el canal Esta vez de Fight Night at Candice 2 Así es gente, en este vídeo voy a intentar pasarme la noche 4 gente Así es, tengo varias cositas que les tengo que decir La primera, como pudieron ver gente, ya me corté el pelico Como pueden ver gente, ya me lo corté Ayer me lo corté porque ya quería quitarme el color gente Y ahí está el nuevo Guille Bros Para que regresara el Guille Bros de antes, el Guille Bros con pelo negro Esa es una La segunda es que el sábado estaba eliminando los mundos que ocupé para el add-on que subí en el vídeo anterior Como pueden ver Y eliminé por accidente el mundo de Minecraft Hardcore Así es gente, ay no, me equivoqué y eliminé el mundo de Minecraft Hardcore Ayer no subí vídeo por 3 cosas Sí, 3 cosas La primera, lo más importante es que no subí vídeo ayer porque estaba tratando de recuperar el mundo Ayer lo intenté recuperar pero no pude La segunda es porque como pueden ver ayer me corté el pelo Y la tercera porque ayer pasé tiempo con mi familia y fuimos a comer, a comer sushi gente Lo cual no me gustó tanto, a mí no me gustó mucho el sushi Y la segunda, yo les avisé gente en mi Instagram O sea yo mostré ahí como me pasé la noche 3 Así que si no me siguen en mi Instagram, síganme en mi Instagram Que el link se los dejo aquí abajo en la descripción Porque ahí estaré avisando de por ejemplo Ahorita que me pasé lo de la noche 3 Ahí avisé en mi Instagram y así Estaré avisando cositas Y todo, habrá anuncios Es como una extensión del canal Ahí voy a dar anuncios y más cosas Que pasen sobre el canal O que pasen ahí fuera de cámaras Un accidente o lo que sea Pues ahí los voy a estar subiendo Y bueno gente Lastimosamente perdimos nuestro mundo de Minecraft Hardcore Lo sé gente Pero pues bueno Ya que hasta ahí acabó nuestra serie Y pues bueno gente Ahora sí Vamos con el gameplay Bueno gente estamos aquí Como pueden ver lo estoy grabando con mi cara Aunque lamentablemente el sonido del juego no se va a escuchar Pero es que no quiero que se oiga mal mi voz gente Y pues bueno vamos a empezar Como ven continúe noche 4 Bien le vamos a dar dos intentos Voy a grabar, voy a darle dos intentos con ustedes Y yo ya le voy a intentar más Intentos fuera de cámara gente O sea voy a hacer un corte Y pues lo voy a intentar Voy a dar lo mejor de mi gente Ok No Uff Joder No El pingüino gente Jolín Ahí está Perfecto Ahí está Blank Ok Acaba de ir Blank Blank Nadie Nadie La una Perfecto Dios Está afuera Ahí está Bien gente Bien gente Uff No pero que Pero como Ok Ok Bien Vamos a darle segundo intento gente Bien No Otra vez el pingüino Odio el pingüino gente Lo odio Ok No Joder Jodido pingüino Ok Ok No me da el pingüino gente Ahí está Blank Ahí está Candy Perfecto Bien Oh Ahí está Chester Ok No Otra vez el pingüino Ah No Ok No 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 Acá está Blank No 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 Acá Llama 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 No 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 Gente Ay Pues bueno gente Eh Aquí voy a hacer un corte Y volvemos gente Bye Mucho mucho más tarde Bueno gente estamos aquí Eh Lo intenté Eh No pude gente Está muy difícil La intenté varias veces Y pues no pude Y pues bueno gente Hasta aquí va a quedar Find out Find out the candies 2 Yo ya después en un futuro a lo mejor y lo vuelvo a intentar gente Eh Pero pues ya Por ahora ya va a quedar aquí en 3 episodios Gente Y pues bueno ya después continuaremos con Find out the candies 3 Y pues bueno gente Ahora sí Vamos Con la Te Despedida Bueno gente estamos aquí Espero que les haya gustado La verdad es que estuvo muy complicado este juego ahora sí No fue como el Find out the candies 1 Que de si me lo pase completo Este no Ya que ese se complico más por el pingüino Y pues bueno gente Hasta aquí acaba Find out the candies 2 en el canal Ya a lo mejor en un futuro lo vuelvo a intentar Eso ya se verá después Y pues bueno gente Espero que les haya gustado Denle like Suscríbanse para los 400 suscriptores Que va a faltar poco Y nos vemos gente Hasta la próxima Chao